Hey, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Terracraft con... Uff, me canse, no se por qué. Archie y la Maos. Bueno chicos, no quiero levantarla mucho la voz porque es de mañana. Son las 1 y 45 de la mañana. Este episodio lo estoy grabando momentos después del episodio anterior, pero me di cuenta que alguien está durmiendo y no quiero despertar a ese alguien. Vamos a ir a buscar lo necesario para seguir haciendo lo que estamos... ¡Eh! ¿Qué le pasó? Para seguir haciendo lo que estábamos haciendo en el retorno anterior, que básicamente lo que necesito es... una esmeralda y cuatro diamantes. Como ven, tengo el inventario petadillo. Necesito una esmeralda y cuatro diamantes. Ahí estamos. Metemos esto aquí. Y creo que esto puede tener cualquier orden. No, esto va... Aquí, 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 aquí. De esmeralda en medio. Y ahora va el de fuego arriba. Creo que esto era así, ¿eh? No... No se crean... No. Eh... A ver, así. Tampoco. A ver, a ver, a ver, a ver. Que aquí hay algo que no cuadra. Eh... Lo que estoy haciendo yo es... Ti, 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 ti. Vale. Lo que se hace con esto. Lo que se hace con esto. Rojo, eh... Celeste y verde. Rojo, celeste y verde. Lo que se hace con esto. Vale. Y tendríamos el... Eh... Adivinador del ritual. Que nos da... Ritual... Esto que tenemos aquí, chicos, nos va a permitir, eh... Seleccionar un ritual. Eh... Dando el shift click. Y van a ver que tenemos full spring. Eh... Of the nether. Eh... Ritual of green grove. Eh... Interdicton. Bueno, creo que son como 22 rituales. Que el que yo necesito... Era... Eh... Shepard. Suffering. Regeneración. Eh... Feather Knife. Que sería... Eh... Feather es como... Emplumada tierra. Transformation no. Condor no. Tower no. Alquimí no. Expulsion no. Supression no. Zephyr. Harvest Moon. Eternal Soul. Elipso de. Evaporation. Sacrosanctity. Evil. Eh... Satyanet. Do... Darnet. Eh... Summetry. Reckon. Convocation. Beard. Dubbo of the Fussel. Madre mía. Eh... New Moon. Drill of the Dead. Vulcan of the Fingers. Tengo que leer de qué son. De qué son todos. Todos estos rituales. Recreation. Full Spring. Eh... No. No creo que no lo voy a encontrar. Creo que era el del Internicton. Eh... Creo que... Oh no. Creo que... Este ritual of Winding el que necesitamos. Para hacer la espada. A ver... Eh... La espada que necesitamos es esta. Ritual Winding. Vale. Winding Ritual. Que es para conseguir cada una de estas cosas. Vale. Ahora necesitamos una espada de... Eh... Diamante. Que las conseguimos de acá arriba. Uno, dos. Y... Eh... Se pone... Un palo. Que hay aquí. Un palo. Y dos... Eh... Diamante para hacer la espada de diamante. Ahí estamos. Y tenemos la espada de diamante. Y ahora hay que hacer el... Eh... La piedra ritual maestra. Que se hace con el orbe. Piedra ritual y obsidiana. Y la piedra ritual se hace con... Eh... Pizarras reforzadas. Y obsidiana. Y me da cuatro. Las pizarras reforzadas obviamente no voy a tener. Pero se hacen con piedra. Voy a hacer una. Y después voy a multiplicar. Eh... Vale. Vale. Necesito uno de piedra. Eh... Uno de piedra por favor. Piedra uno. Vale. Ahí estamos. Y vamos a hacer una... Eh... Piedra reforzada. Que simplemente es dejarlo... En el altar hasta que chupe... Creo que son como 6.000 de sangre o algo por el estilo. No. Es menos. Porque uno es 1.000. Y el otro no sé cuánto es. No me hago nada cuando me caigo. ¿Eh? No pasa nada. Vale. Después era el rector de activación. La espada. Y evitar que esto se prenda fuego. Eh... Meto esto aquí. Esto ya se está haciendo. Después necesito la obsidiana. Y para hacer el siguiente necesito el orbe más piedra ritual. Otro de piedra ritual. Vale. La piedra ritual una vez que obtengamos la primera... Eh... Simplemente es multiplicar. Esto va a empezar a consumir... Una enorme cantidad de sangre. Vale. 2.000... 2.500... Por cierto. Me voy a empezar a quitar sangre con esto. Porque... Eh... La vamos a necesitar para el ritual. Vale. Eh... Hago así. Y el medidor de al lado está bugeado. Pero yo tengo 5.130 de LP. Esto ya me dio el primero. Esto va a seguir chupando. Vale. Vale. Eh... Voy a quitarme... Dos puntitos más. Vale. Tengo lo que necesitaba para este ritual. Que es esto. En la pizarra reforzada. Vamos para abajo. Y con esta pizarra reforzada supuestamente... Ah. Y ahí tenemos el Necronomicon. Que lo vamos a necesitar para episodios subsiguientes. Igual creo que me puedo craftear ya... El siguiente Necronomicon. Espero. No sé. Tengo mucha idea de eso. Eh... Venimos por aquí. Hacemos... Eh... Cuatro de estas. Vale. Vale. Tengo cuatro. Supuestamente. Con esto hacemos la... Piedra ritual. Que no necesito obsidiana. Eh... Obsidiana. Vale. Pongo. Entonces. Esto. Esto. Bueno. Dividiendo esto. Esto. Esto aquí. Y ahora hacemos esto. Esto. Eh... Esto aquí. Y esto aquí. Y ponemos... Por último. Esto aquí. Y sacamos piedras rituales. Y ahora con cuatro... Bueno. Tengo que multiplicar piedras rituales. Esperen. Un segundo. Que esto es lo importante. Ponemos una aquí. Y empiezan a salir muchas piedras rituales. Que... Vamos a dejar que eso empiece a procesar. Ahora tenemos que poner esto. 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 Y esto aquí. Después hay que poner la obsidiana. Y ahora... Eh... Esto aquí. ¿Vale? Y ahí sacamos el... Eh... Piedras ritual maestra. Ahora. Vimos aquí. Sacamos esto. Y esto. Y ahora... Hay un pequeño problema. Eh... Si yo pongo esto. Tenemos que ir a un lugar. Donde vaya a tener rituales. Yo. Que va a ser al lado de la casa. Porque... No voy a hacerlo dentro de la casa. Esto olvídalo. Porque hay rituales. Que van a ser... Eh... Repetidos. Hay... Vaya a tener que hacer un ritual. Después volverme a hacer estos crafteos. Y hacerme otro tipo de ritual. Porque me va a servir algún tipo de ritual. Y así sucesivamente. Voy a comer. Y aquí hay un pequeño problema. Que las cosas se pueden quemar. Como ya les he dicho. Eh... El tema de los rituales es un poquito... Tomado de las narices. ¿Saben? Vale. Voy a irme... A la parte de atrás de la casa. Voy a empezar. Me imagino que... Lo haré en esa... En esa semillanurita que tenemos por allá. Igual no sé qué es eso, eh. Yo acá había hecho... Ah... Allá está lo de los rituales del... Hay dos raptors. Allá está lo de los rituales del Ruchery. Mejor aquí. Me cargó. Ah... Estos dos raptors. No pasa nada. Uno menos. Dos menos. Bien. Y ahora hay que ver. Si yo pongo esto aquí. Bien. Esa es la piedra que nos van. Este... Este es más peligroso que el Tutankhamon. Demasiado quizás. Este es un jefe... Oulo. Hasta me salmó y todo, eh. Joder. Poca... Poca risa con ese jefe. Vale. A ver. Vale. Ahí lo veo. Eh... Están bujadas. Pero sé que la de fuego va ahí. La de tierra va en la parte superior. Y me imagino que alguna de estas será la de... Eh... Away Coso. Hay una forma. Creo que era. De hacer que se vayan tiñendo estas cosas. Pero no recuerdo cuál. Quiero ver una cosita, eh. Esto simplemente... Es... Eh... Mirar. ¿Ven que están bujadas las texturas? Creo que para qué de texturas. Vale. No sé por qué están tan bujadas. Demasiado, eh. Demasiado, bujadas. Demasiado. Eh... A ver. La de fuego va... A... Aquí dos. Uno. Dos. Aquí. Va una de fuego. Quiero ver si esto funciona. Porque yo me acuerdo que una vez tuve un problemita. Porque no me acordaba si esto... Vale. Fuego ahí. A ver si ahora me muestra uno más. No. Tengo un problema. No voy a sacar el pack de texturas, eh. Resource Packs. Eh... Porque creo que esto es lo que se está bujando. Y espero que no. Espero encarecidamente que no. Porque... No. Espero que sí. Porque si no es el pack de texturas lo que se está bujando, la voy a tener muy fina. Vale. Esperen que... No sé si me están escuchando. No sé si se detuvo el todo a la computadora o sigue haciendo procesos locos. Vale. No. Vemos que... Ah, sí. Sí, sí. Se había bugeado un poquito por el pack de texturas. Un poquito. Pero ya me reveló las de aire. Ahora. Por las que son... Eh... Ah, no. Porque debe de ser piedra lo otro. De piedra el ritual normal. Y las de arriba deben de ser de agua. ¿Vale? Vale. Entonces. Vamos a empezar. Eh... Voy a sacar un poco de tierra de aquí. Si no les molesta. Para poder poner tierra en la parte de abajo. Y... Y poder hacer el ritual tranquilo. Vale. Ahí tengo bastante tierra. Que voy a tirar cookies. Que no me sirven para absolutamente nada. Vamos a quitar todo esto. Bien. Dijimos calas de fuego. Y van. Una ahí. Otra. Aquí. Otra me imagino que era aquí atrás. Por eso saqué la tierra. Ahí. Y otra. Aquí. Vale. Y va. Con el rojo tengo que darle... Una. Una. Dos. Y tres. Es más. Creo que había una forma de ir posicionando las olas. A ver. No. La cae. Vengen que tengo que buscar el retor otra vez. Vale. Vale. No. 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 Esa. Mío. Se están podriendo piedras. Se están podriendo piedras olas. Me caigo en todo. Y sabía que funcionaba de una forma loca esto. Bueno. Voy a dejarlas. No. No. Creeper. Creeper. ¿Tú qué haces aquí, loco? Vale. Esperen un minutito. Uy. Me dejó un corazón. Esperen un minutito que voy a hacer de día. Porque quiero terminar esto lo antes posible. Disculpen que lo haga así. Pero esto tiene su aquel. Vale. Ritual of Fiending. Ritual of Reincarnation. Ritual of the Fool. No. 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 Ay. Me lo cojo. Vale. Me lo pasé. Vale. No. 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 Vale. Esta cae cerca. 1, 2, 3, 4, 5. No. 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 Acá. Esta es. Vale. Ahí queda otra vez. Pero. Creo que si voy haciendo. Bueno. Estas de alrededor las puedo quitar. Porque no van. Voy a tirar los huesos. Esto. Y esto. Y voy a quitar. Esto me lo voy a quedar. Y voy a ir quitando estas que se pusieron de más. Y como pueden ver. Cuando uno pone. Piedras. Cuando le va dando con el otro click. A esto. Creo que shift más el otro click. Las runas que uno tiene. Obviamente. Parece ser que se van despintando. Y se va poniendo. Este es el ritual de Jimny. Vale. Ahí se van poniendo. Donde se pusieron cuatro de aire. Las de agua. Y faltan las de tierra. Y las otras piedras ritual. Que ahora las voy a buscar. Es. Sencillísimo. ¿Vieron? Cuando uno tiene las piedras ritual. Más las tizas. Se ve adentro. ¿Ve? Con mi rompibilidad off. Bueno. Me lo llevo. Porque me van a ser útiles. Uff. Esto. Esto tiene todo su aquel. Después. El ritual de activación. Es un poco. Muy chungo. Muy pero muy chungo. Por cierto. Ahora me voy a sacar un poco más de sangre. Vale. Vale. Me voy a sacar un pelín más de sangre. No sé si era con esto. O con esto. No con esto no es. Era con esto. Vale. Vale. Y vale. Quiero ver si ahora me sale con esto. A ver si aumento un poco. No. No aumenta eso. Vale. Ahora. Supuestamente. Si yo dejé actuando eso. Como ahora tengo más alto en los chungos. En el episodio anterior. Esto se pone verde, rojo. Como quiere. Vale. Ahora. ¿Y ahí piedra? Ah. La piedra para que use para subir. Soy tonto, macho. Vale. Necesito. Uno de piedra ritual de allá. Esperen que saco una de creativo. Que no quiero tener que volver. Vale. La vuelvo a poner. Voy a poner esto. Quizás aquí. Vale. Esto se pone aquí. Estas botas las voy a eliminar. Bueno. Voy a eliminar uno de por sí. ¿Qué le sé? Y ahí paro. Justo. ¿Saben? Justo. Bien. Ahora ya tenemos esto. Se viene. Se viene. Por lo que han estado esperando. Chiquitas. Voy a sacar un poco más de sangre. No la suficiente. No sangre de forma muy excesiva. ¿Saben por qué? Porque ahora van a empezar a caer rayos del cielo. Esos rayos chicos. Lastiman y hacen bastante pupita. Y eso que no sé. Si hay que repetir el ritual dos veces. Así que voy a dejar la espada en medio. Ahí está el ritual. Solo hay que volverle. Creo que a dar shift más click. Shift más click. Izquierdo o derecho. Ya no me acuerdo. Y esto se va a autocompletar. Espero. Me cago en la cara. Vale. Vale. ¿Qué está pasando allá? Vale. Es un ritual. Drill. Vale. Ritual of Reinternation. Ritual of Reinternation. Son muchos rituales juntos. Vale. No. 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 Ahí está. Así. Vale. Se completó. Se completó. Muy bien. Ahora. Esto era así. Me tengo que poner esto aquí. Y la espada de amante. Que aquí está. Vale. Me voy a volver a poner mi pack de texturas. Va a ser un pequeño momento que me voy a quedar callado. Vale. Ahí estamos chicos de vuelta. Y ahora es simplemente tirar. Creo que el proceso era así. Tirar esto aquí arriba. Y darle con la piedra de activación. Eh... Eh... Furzer. You fell a pool. But you are too weak to push any furzer. Creo que no tengo sangre. Eh... No sé que me falte. Eh... No sé... No sé si le tenía que quedar con esto. O si le tenía que quedar con esto. A ver. Vale. Eh... To push any furzer. Eh... Creo que era así. No. Eh... Esto ya no va. Tenemos un problema. Creo que no tengo suficiente sangre. Que eso... Veremos ahora como hacemos. ¿Por qué? Porque... Eh... Tengo 6700. De LP. Por ahí... Tengo una idea. Voy a seguir así. Vale. Reaparezco. Un poco más. Reaparezco. Un poco más. Vale. Reaparezco. Bien. Esto de las muertes la verdad me viene bien. Eh... Fuerza, prisa, lo que sea. Ahora. ¿Cuánto tengo de sangre? Ah. Me está cargando. 13.500. Me imagino que con esto será suficiente. Porque vamos. Me he matado cuatro veces para poder hacer este ritual. Está bueno porque en este... En este pack de mods. Como tengo un reinicio sin pérdida de cosas. Que no es por mí. Es por algún mod que habré metido. Creo que es por uno de maquinaria que después vamos a hacer cuando lleguemos al mod indicado. Al... Al... Al draconic. Que no es el draconic. Pero es un mod de misiles que... Ahí está. Vale. Se va generando el ritual. No puedo apagar este juego. Vale. Vale. Para que no se reviente. Lo que estoy aquí. Y ahora me pongo aquí arriba. Va a aparecer supuestamente un ítem. Vale. Ahí viene. Vale. Aquí está. Vale. Aquí estamos. La espada. Esto sí. Esta pelota que ven aquí. Es una espada. Vale. Si le damos shift más click. Se transforma en una espada. ¿Qué pasa? Esta espada. Dependiendo del tiempo que pase. Se va a transformar. Se va a... Va consumiendo sangre de nuestro cuerpo. Por eso nos tenemos que ir quitando sangre. Y nos va a matar. ¿Qué pasa? Si nosotros matamos entidades con esta espada. Hay un porcentaje. No sé si lo saco la mayoría de las veces. En las que nos dan. A ver. Nos tendría que dar una esencia. Que es lo que nosotros buscamos. Que es una especie de esencia roja. Que con eso podemos craftear los bloques. Para hacer el altar de tier 4. Y un montón de cosas que el mob nos pide. ¿Vale? Creo que si le pongo saqueo. Es más posible que me den lo que estamos buscando. Ahora simplemente matar entidades. Hasta que nos las den. Sencillo. En versiones posteriores del mob. En la 1.10. Esto no se hace así. Se hacía metiéndoles como un alma. Una cosa. Esperando que... Esperar a que esa alma se coseche dentro de un cuerpo. Y después... Dándoles. Pero creo que esta forma es mucho más interesante. Mejor y más... Menos... La otra es demasiado original. ¿Saben? O demasiado... Demasiado fuerte. Diría yo. Medio parasitaria. Diría. Por eso me gusta un poquito más el Blue Magic de la 1.7.10. Que te permite... No tantas cosas. Tantas cosas muy locas. Porque se puede ir a dimensiones en las otras versiones del mob. Miren aquí tengo un montón de... De criaturas. Que me imagino que... Que tendré mucha sangre. Vale. Este fuera. Este me dio sangre que no quiero. Este me dio murciélagos. Este... Está muerto. Aunque todavía no lo sabe. Vale. Vale. Aquí está. Esto es lo que busco. Esto fuera. Esto es lo que busco. Es que es la de sangre débil. Esta es que es la de sangre débil. Y después... La vamos a ir modificando. Ir haciendo... ¡Eh! ¿Y esta bruja? Creo que era de buches. Vale. El tema. Ya tenemos todo lo que necesitamos. No voy a aumentar de tier el altar en este episodio. Ya se los dije. Simplemente... Eh... Quería mostrarles esta super espada. Que creo que la puedo encantar. Voy a fijarme si la puedo encantar. Si no la puedo encantar... Eh... Es una lástima. Pero no se puede encantar. Sería... Sería genial que me dé a looting. Porque no quiero gastar esencias en esto que costó tanto conseguirlo. Saben que tuve que hacer todo ese ritual para poder... En serio. Bueno. La muerte en la oscuridad. Vale. El tema. ¿Qué es eso? Sí, con lo de siempre. Es... Es una parte del... Del like and I. ¿Qué se le va a hacer? Van a seguir. Van a empezar a... Creo... A aparecer criaturas de las sombras. Una tras de la otra. Eh... Voy a dormir para que no aparezcan tantos. Se está empezando la guerra de la cantidad de gente que debe haber en la parte de afuera. Encima. Uy, que lagazo me pegó. Esperen, eh. Esperen que debe haber una cantidad de entidades ahí afuera. Que no es ni medio normal, eh. Mi cama está en el altar de sacrificio. Joder. Che, macho. Eh... Tendría que poner un minutito en pacífico esto, eh. Porque... En serio. Me está laguiendo muchísimo el juego. La cantidad de bichos que debe haber ahí afuera. Es el preciso instante. Voy a dormir. Para seguirse en ese día. Y las criaturas de las sombras no son tantas. Vale. Ahí está. Dormimos. Bien. Ritual of Winding. Madre mía. Miren la cantidad de gente que hay aquí abajo. Bien. Eh... Voy a matar a este. Vale. Bueno. Me cago en la ceguera, macho. Vale. Creo que le pegué al bicho. No sé. Vale. No, le pegué. Muerto. Muerto dos. Muerto tres. Y el cuarto. Vamos. Que salió, jeje. Dí que sí. Vale. Listo. Todo esto no me interesa. Listo. Me voy. Uff. Qué loco, ¿no? Hem y Sorbar. Esperen que esto sigue consumiéndome... Ah, no. No, 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 no. Tú qué haces aquí dentro, cabronazo. Se imaginan que no hubiese muerto de ese espadazo. Eh, pongo esto aquí y esto se puede encantar, sí. Obviamente con niveles de experiencia. ¿Qué no tenemos? Saco la tierra. Saco el ojo de araña. Me agarro el palito que está aquí arriba. Vale. El palito verde. Que hay una forma mejor. Vale. Eh. Y ahora metemos la espada aquí dentro. Y sacamos una espada con... Y rompibilidad 3. Golpeo Goss 5. Y Poison 2. Bueno. No sé si... Si le pego un bicho con... Con Poison... Eh... Tengo 12 daños de ataque. Tendría que pegarle dos veces a Cama Damod para que me pueda dar las cosas. Llegamos 20 minutos. No sé, tendría que cortar el video aquí. Porque la verdad, todo lo que tenía pronosticado para este video lo hice demasiado rápido. Y... Fue a hacer el ritual y la verdad me quedé todo ancho. Cositas que podríamos seguir haciendo para los siguientes episodios. Obviamente quiero hacer lo del witchery. Ah, es cierto. Voy a ponerme a hacer... Uy. Creo que dejé siendo ese piedra del ritual. Madre mía. ¿Qué cosas, no? Eh... Voy a quitar eso lo más rápido posible porque si se siguen haciendo piedras del ritual seguramente no me va a dar para... Hacer lo demás que quiero hacer. Quiero bajar este tubito de Ender aquí abajo. No, no hay. Eh... Vale. El tubito de Ender este. Lo voy a bajar por el simple hecho de que ahora quiero hacer piedras para terminar de construir la casa. Que ustedes saben que eso lo fui haciendo fuera de episodio. Vale. Después voy a poner las cosas que tienen que ir dentro del cofre de Blue Magic. Dentro del cofre de Blue Magic. Esto lo pongo aquí. Esto lo pongo aquí. Eh... No, esto no son de... Esto son Fluid Conduits, eh. Ender Fluid Conduits. Necesito... Eh... Los de objetos. Esto no es. Eh... Problemas. No tengo Ender Fluid Conduits. No hay problema. Miren, es muy sencillo. Vimos aquí. Sacamos este. Me lo quedo. Lo meto aquí. Y saco lo que tengo que sacar. Y ahora metemos... Eh... Esto aquí. Que no va ahí. Y uno para arriba. Y uno para arriba. Esto aquí. Vale. Y ahora... Esto lo ponemos en No. En Disable. Y esto tendré que empezar a sacar. Y esto cada vez que genero objeto me lo va a traer aquí. ¿Qué quiero generar? Pues esta piedra que hago. Agarro un pico con toque de seda. Que lo tengo aquí. Pico. Sacamos uno de estos. Ahora lo reponemos. Quédense tranquilos. Que es un paso de magia. Increíble. Entonces ponemos esto aquí. Y como ven se van a ir multiplicando. Van a... A medida que se van a ir multiplicando. Van a ir saliendo. De lo que viene siendo la máquina. Y se van a ir poniendo, obviamente, dentro del cofre. Y así tengo todo de vuelta en su sitio. ¿O no? ¿O va a ser que no? Vale. Tengo 32 de Darkstone. Esto se debe haber parado, ¿no? Esto está en... Vale. Ahí está. Vale. Ahí lo está pasando. Y esto lo lleva aquí. Vale. Y ahí está. Metiendo Darkstone dentro del cofre. Y a medida que vaya sacando Darkstone. Yo voy a poder proseguir con lo que tengo que proseguir. Listo, chicos. No los aburro más. 24 minutitos de video. Creo que son más que suficientes. Van a ser 25 minutitos. En el siguiente episodio seguiremos con el Witchery. Y tal vez un poquito más con el Abyssacras. Pero en Abyssacras me tengo que ir a hacer un fuerte a la loma del Pipinus. Así que nada. Espero les haya gustado mucho este episodio. Son dos episodios que la verdad me costó hacerlos porque tuve que informarme bastante para hacer ese ritual de ahí. Tuve que ver si tenía las cosas crafteadas. Volver a hacer esa parte de abajo. Costó. Pero tengan en cuenta que hoy estuvimos toda la tarde en Karma City. Así que de todos los que se quiera pasar. Hoy subiré. Ayer habré subido un video promocional. Vayan a verlo los que quieran ir a verlo. Y nos vemos en el siguiente video para mucho más de Terraria Craft con Archie y Lamaos. Espero que les hayan pasado muy bien. Un besazo, un saludo y hasta la próxima. Chau, chau.